Buenos días. Buenos días. Ahorita que no está mi papá, necesito hablar con usted sobre algo que me anda atormentando y necesito saber la verdad. Yo creo que ya estoy suficiente grande para saber quién es mi mamá. Y creo que usted, bueno, tiene años de estar aquí y creo que sabe qué es lo que en realidad pasó. No, yo no sé nada de eso. Pero cómo no va a saber si usted, años de estar aquí, según me, bueno, desde que yo tengo su razón, usted está aquí y bueno, a mí me han contado demasiadas cosas feas que yo necesito saber si en verdad, o sea, ¿me están diciendo la verdad o qué? Bueno, me han dicho que mi mamá en realidad nunca me quiso, que me quiso abortar y yo no puedo creer que ella haya hecho eso conmigo. Pero si usted me guarda el secreto, yo le puedo contar algo, pero no le voy a decir a nadie. No, de verdad, no, no, no se preocupe, yo, yo le prometo que no. Venga, se le voy a contar. Ay, niña, le voy a contar, pero me promete que no le va a decir a don Abel porque yo le tengo miedo. Y si usted me descubre, para mí va a ser el problema. No, no, no se preocupe, de verdad, mire, yo me voy a quedar callada, pero yo necesito saber la verdad. Es que, mire, su mamá se llama Irma, entonces ella se enamoró de don Abel y ya hace mucho tiempo que trabajamos aquí las dos juntas. Entonces, cuando ella se enamoró y ya ella salió embarazada, ya cuando ella, bueno, usted nació, ¿verdad? Entonces, el señor la corrió sin piedad a ella y se quedó con usted, así como ella, la dejó aquí. ¿Corrió a mi madre? Sí. Si no puedo creer lo que me está diciendo. ¿Cómo pudo hacer eso? Es que todo fue así. Por favor, no me vaya a descubrir, no le vaya a decir nada a don Abel. No, no, yo, yo, yo le prometo que no, pero usted sabe dónde, dónde vive ella. Sí. ¿Y usted me puede llevar? Sí la voy a llevar, pero prométame que no le va a decir a don Abel, por favor. Sí, se lo prometo que no, él no se va a enterar. Papá. ¿Qué pasó? Necesito que me dejes una explicación. ¿De qué? Sobre cómo está eso que me alejaste de mi madre solo porque quisiste hacerlo y ya, que le echaste a la calle sin piedad, sin importarte nada. A ver, a ver, ¿cómo has sabido todo eso? ¿Cómo lo has sabido todo eso? Es que eso no importa, ¿cómo, cómo me enteré eso? No, no, no viene al caso. Lo importante es que yo ya sé cómo pasaron las cosas, con qué derecho hiciste eso, decime. Mira, esas son cosas inútiles que me vas a venir a decir. ¿Vos sabés qué? Esa mujer, esa mujer no estaba de nuestra altura, no servía para nada. ¿Y qué chiste iba a tener que hasta este momento estuviera? ¿Y para qué, pues? Para nada. ¿Y si no tenía nada? ¿Y si no te interesaba? ¿Y por qué le enamoraste, ah? Esa mujer no estaba enamorada. Esa mujer no estaba enamorada. Yo sé por qué lo hice y ahorita estoy, estoy reclamando. ¿Por qué, pues? ¿Sabes qué? No agradeces nada hasta este momento por lo que veo, todo lo que tenemos, todo lo que aquí disfrutamos de este lugar. ¿Y qué tal si yo, si yo hubiera querido, con ella te hubieras ido y me hubiera valido un qué? Por allá no hubieras rodando, maltratada. ¿Cómo estuvieras? No sé. No, no era ese deber amor. Pero es que ¿con qué derecho decidió sobre mí? Si es cierto es mi papá, pero no tenía ningún derecho a apartarme de ella. Ella es mi madre. La echó sin importarle nada, que yo creciera sin ella. Mire, es que no tenía ningún derecho a hacer esto. ¿Y sabe qué? Yo me voy a encargar de encontrarla. Y por favor, no quiero que se meta. ¿Entendió? Ya, cosas inútiles que estás pensando. Hacé lo que quieras y a esa altura ya me vale. ¿Estás lista? Sí, ya. Está ahorita. ¿Y nos vamos entonces? Sí, vamos. ¿Qué feo está aquí? ¿Qué feo está aquí? ¿Qué feo está aquí? Sí, hasta aquí llega el carro. Sí, hasta aquí llega. Sí, aquí tenemos que caminar ahí para allá. Está algo feo para caminar ahí. Sí, y no se hubiera traído esos tacones. Oye, ni modo. Vamos. Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.